Chachito, era un personaje, muy bueno, traje a ti, coño. Unos me lo maman, otros me difaman, mientras las gatas me pagan pa' hacerle concerto privado en su cama, hablan de mí, buscando fama, eso tenía un precio, llamen a Walter, a ver si cuadra. Están enamorados de mí, de mí, están asustados desde que salí, tranquilo papi, seguiré así, si con 23 el culpo les partí, no los dejaré dormir. Están enamorados de mí, de mí, están asustados desde que salí, tranquilo papi, seguiré así, si con 23 el culpo les partí, no los dejaré dormir. No me ganan un premio y sobran conciertos Seamos sinceros, vamos a lo cierto ¿Qué hacen soldados? Eso es incierto Tuve de copias, se están en descuento Mucho carro y mucho bling, bling, bling Y del banco siempre suena el ring, ring Paga tu leasing, que estás atrasado Te lo advirtieron, no gastes más de lo adelantado Mucho carro y mucho bling, bling, bling Y del banco siempre suena el ring, ring Paga tu leasing, que estás atrasado Te lo advirtieron, no gastes más de lo adelantado Hi Mr. Landana, I'm just calling you Because I won't let you know That your credit card is unlimited You can spend as you want Los medios me usan buscando rating Pero ando en Canarias con mis cuatro babies Buscando inspiration pa' romper los rankings Lo mío lo hice yo y no este papi Están enamorados de mí, de mí Están asustados desde que salí Tranquilo papi, seguiré así Si con 23 el culo les partí No los dejaré dormir Están enamorados de mí, de mí Están asustados desde que salí Tranquilo papi, seguiré así Si con 23 el culo les partí No los dejaré dormir Mucho carro, mucho bling, bling, bling Mucho carro, mucho bling, bling, bling Mucho carro, mucho bling, bling, bling Y del banco siempre suena el ring, ring All right, all right No te lo tomes personal El que le caiga el guante Que aguante Aquí no está hablando Maluma Aquí está hablando Juan Luis Pueden llamar a la oficina, lo que quieran Si tienen quejas Ahí les van a contestar Mua The Colombians The Colombians The Colombians The Colombians Gracias por ver el video.